muy buenas a todos gente aquí de nuevo en la vida en un survey estamos directamente en el spawn como veis ha pegado un cambiazo enorme y bueno en capítulos anteriores ya visteis que para allá está el pvp no pues allí está la salida giré a la izquierda me encontré una casita para allí resultó que era de priv 20 y shift bueno pues me cogió en pleno troleo que simplemente le estaba haciendo un surco para devolverme mis cosas quería que yo me hubiera le dije que no que me vengaría si no me la iba a dar como no me las dio intentó vengarme y justamente en el capítulo anterior ya viste que me encontré me lo encontré por aquella zona pero muy lejos o sea menos donde pone x paréntesis y 67 menos 295 o algo así creo que era y la z creo que era 3000 o algo así pues nada estuve buscando por la zona porque me dijo que esa era su casa estuve buscando persona y nada me expandí un poco más por lo que he visto y por lógica la primera casa la tenía allí luego me lo pilla allí digo pues entonces por lógica está dando vueltas por el spawn y entonces me dirigí por esta zona allí al fondo y me lo encontré me encontré su casa un poco camuflada y ahora lo voy a ver para llegar allí hay que tirar entre esto y esto de lesión allí hasta que la equi ponga menos 218 que vamos a encontrar unas casas flotando y la casa de nobel pues entre esas dos casas giramos para allá y todo el resto para allá hasta que el seta pone 1800 y algo y ya se ya se encuentra primeramente encontraréis una casa en la nieve cuadra y luego la suya en la jungla que lo vamos a ver ya pega un corde porque no voy a hacer todo el caminata del tiro bueno ya estamos por aquí he pasado por mi casa para reabastecerme y esta es la casa que decía de nieve y allí se ve la suya y bueno como estáis viendo las coordenadas menos 200 y a ver si me pongo de frente a la casa menos 218 y según llego pues 1800 quitamos las coordenadas esta es la cuarta o tres cuatro quinta vez que estoy por aquí estoy grabando esto cuando no hay nadie para no correr peligro de que se conecte o sea son las ocho y pico de la mañana antes de irme un poquito a trabajar digo pues me voy a ir rápido y veloz y es ésta lo que pasa es que han sido muy cautos han intentado un poco camuflar la casa pero no han podido se han cogido unas tijeras se han puesto a podar y como que la han tapado todo pero no se puede no se puede hacer de la escalera seréis torpes toma así es como se dio la primera vez a la casa bueno podéis notar un poco de la porque estoy subiendo un capítulo de gta 5 ahora ya estoy arriba torpe se quiere que unos matrales me iban a impedir acceder se dejan la puerta abierta y como no tienen ninguna mena abierta entrando en área protegida de manu 77 14 el baúl no es mío pero ahora ellos no pueden acceder porque está el baúl en propiedad mía ahora está en propiedad mía ahora tengo que ver hasta dónde llega mi propiedad si llega hasta abajo que o saliendo vale 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 o sea que así estamos saliendo me cae hambre no me no me hagas mucho lag vamos allá no me hagas mucho lag no me hagas mucho lag no me hagas mucho lag uff uff Hostia, que casi me mato con el lamacho Entonces Si pongo esto aquí Entrando en... Hostia, ya está todo el árbol completo Ya está todo el árbol Es que claro Ahora saliendo Mira que aquí, a ver si pone algo Entrando, o sea, madre mía Todo lo que ocupa Ahora tengo toda esta área para mí Más el árbol entero Pues mira, claro que te digo Pero como ya es mío Dejo la puerta abierta Bueno, espera Y hace más puñetero Bueno, bueno, esa salí Antes vamos para arriba Te hubiera salido más a cuenta de volverme las cosas, Pri Bueno, esto está... Qué mal le está hecho esto O sea, he podido subir por culpa del lag Por ahí ya no entra nadie Por si intentas hacer algún chanchullo de un pila o lo que sea Fonsi es guay Yo sí que soy guay Me he quedado con tu casita A ver cómo lo hacemos Sí Yo creo que con cerrado hasta Vamos allá Cerrado o no Ahí está, cerrado Dice que tengo conexión entera Pero es un poco por culero La conexión Vamos allá Ahora que tengo 62 y 62 Se me ha duplicado Nos ha borrado uno ya No Bien Sin Sincron Chau, boludo Es que no me podía arreglar, tío Quería hacer esto con... Pues no sé Quería hacerlo por la tarde Acompañado Pero es que iba a ser complicado No voy a ser que me arriesgaba que pusieran una mena Me arriesgaba que pusieran una mena Y no podía ser Pues nada, gente Servío, esta tarde volverá a pasar por aquí Sí, pasaremos acompañados Tenía pensado hacerlo de otra manera Otro tipo de misión Y bueno Vendremos acompañados a ver qué ha pasado A ver si han intentado venir o qué Pero ya me he quedado con su casa Así que nada Live, favorito, comentar Y nos vemos ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien!